En este vídeo quiero tocar varios temas que son importantes para que aquí en Barcelona tengamos presente y tengamos claro por qué se hacen en otros sitios las cosas de diferente manera. Y haciéndolo de diferente manera, luego a la hora de sacar ingresos se van a ver muy beneficiados y nosotros vamos a estar a años luz de ellos. Por ejemplo, ustedes me decían, algunos me escriben, Antonio, es que eso del césped retráctil no es tan importante. Perfecto. Yo les entiendo a los que me dicen que el césped retráctil no es tan importante. Pero mire, el señor Florentino Pérez, muy criticado en Cataluña, muy ensalzado en Madrid, creo que hay un término medio, como en todo tiene que existir un término medio y también con las personas o con determinadas personas que son públicas y se nombran muchas veces, Florentino Pérez tiene sus cosas positivas y sus cosas que no serán tan positivas. ¿De acuerdo? Pero como gestor está claro que es un auténtico crack. Y yo lo admiro como empresario y como gestor del Real Madrid. Lo admiro porque llevar el peso específico de uno de los mejores clubes del mundo, como lo está llevando, con la modernidad que le está queriendo poner en todos los sentidos a la entidad, es de admiración. Florentino Pérez ha tenido sus momentos buenos, sus momentos regulares, sus momentos malos. Pero independientemente de que haya metido la pata en algunos temas que ya he comentado en sus momentos con los que no estoy de acuerdo con este mandatario, el tema de la gestión es una auténtica gozada lo que está haciendo. Ya quisiera tener yo en el Barcelona a un Florentino Pérez. Y muchos de los culés que están escuchando este vídeo, aunque me critiquen luego en las plataformas, en las redes sociales, en el fondo saben que tengo razón. Porque también quisieran un Florentino Pérez que pudiera llevar a cabo ciertos temas que el Barça hoy en día le cuesta Dios y ayuda. El tema del césped retráctil puede ser muy costoso, como le ha resultado el Real Madrid, que han tenido que pedir más presupuesto para la financiación de las obras. Todo lo que ustedes quieran. Pero si al Madrid le cuesta 1.100 o 1.200 el proyecto de la remodelación del Santiago Bernabéu, no tienen problema, porque en poco tiempo lo van a pagar todo. Porque van a traer eventos espectaculares. Ustedes saben lo que es la Super Bowl, ¿no? La Super Bowl sabe lo que es. Hace escasas horas se ha jugado otra final de la Super Bowl. El espectáculo de las luces, de la música, de los artistas internacionales en el descanso, la publicidad que se pone, la comida que se consume. Espectacular la Super Bowl. Ustedes saben que la Super Bowl es algo que Florentino Pérez quiere traer a Madrid. Quiere traer una final de la Super Bowl a Madrid. Las próximas ya están pactadas con distintos estadios y distintas ciudades. Pero dentro de unos años se puede, se podría optar por pedir jugar la final en Madrid. ¿Ustedes saben lo que representaría que Madrid, el nuevo Santiago Bernabéu, pudiera optar y pudiera tener la Super Bowl en su estadio? Pues el césped retráctil sirve para que el césped retráctil y las gradas telescópicas que se tiran hacia adelante y hacia atrás van a permitir que el señor Florentino Pérez en el estadio del Real Madrid pueda hacer cualquier tipo de competición deportiva y, por lo tanto, podría traer la Super Bowl. Porque ya lo hace con miras a ese tipo de eventos. El tío es un tío inteligente y es un tío que va por encima de muchos que están pensando en la... No sé, iba a decir una tontería. No digo nada. Pero este va por delante. Sí, iba a decir la mona de Pascua. La mona de Pascua, el huevo de chocolate aquí en Cataluña, es la mona. En otras ciudades, yo vengo de Alicante, en la provincia de Alicante, la mona es como una toña con el huevo dentro. Pero aquí la mona es el chocolate. Pues están pensando en la mona de Pascua. Y este va por encima de todas esas historias. Es que no puedo callarme las cosas, las tengo que decir. Tampoco pasa nada por decir esto. Y claro, el tío ya está pensando en traerse a la Super Bowl. ¿Saben cuánto le dejaría, le reportaría al Madrid, el traer esa final a Madrid? De la Super Bowl. De 350 a 400 millones de euros. Por este partido, por esta final. ¿Ustedes se imaginan lo que es ganar ese dinero por un solo evento, por un solo partido? Por eso cuando escucho aquí en Barcelona, sobre todo, decir, es que Florentino Pérez, porque Florentino Pérez, sí, Florentino Pérez, yo no consiento que se meta en los medios de comunicación y tire a fulanito, a sotanito, o quiera poner a este o a otro. Eso no tiene que hacerlo. Tampoco me parecieron muy acertadas las manifestaciones de aquella grabación hablando de algunos como hablaba. Y sobre todo, poco es aceptable que al propio Florentino Pérez le pongan un micrófono escondido y le pongan el puñal por la espalda. Eso tampoco me parece correcto. Porque si hablamos de todo, hablamos de todo. Para lo bueno y para lo malo. No hay ningún problema. Florentino Pérez es un tío inteligente. Es una persona que está haciendo las cosas bien en el Real Madrid con sus fallos, con sus equivocaciones, pero en general va a crear uno de los mejores estadios del mundo y además haciéndolo en el propio centro de Madrid. Que es algo espectacular. Porque tampoco puede hacer más de lo que puede hacer por los metros que tiene cuadrados la instalación. Y aún así va a ser un recinto donde vas a poder hacer absolutamente de todo. Tiene un mérito brutal. Y alguno me dirá, oiga, pues hágase del Madrid o sea de Florentino. No tengo por qué hacerme del Madrid. Ni tengo por qué ser de Florentino Pérez porque yo he sido siempre del Barcelona y me moriré del Barça. Pero siempre he tenido, gracias a la educación que he recibido y a los conocimientos, cultura, etcétera, etcétera, el saber reconocer las cosas. Que no cuesta nada reconocer las cosas. Si el señor Florentino Pérez se trae el partido de la Super Bowl, imagínense los dientes largos aquí en Barcelona. Como si se quiere traer un partido entre Djokovic y Nadal. Como si quiere traer una obra de teatro que ocupe todo el estadio. O a lo mejor hasta puede tener la capacidad para hacer lo que se ha hecho en el Palau San Jordi pero con un estadio mucho más grande. que es hacer surf. Porque una persona me lo estuvo explicando que hay unos anclajes y una serie de posibilidades para crear o recrear un mundo acuático para hacer competiciones. ¿Qué quieren que les diga? Lo que está haciendo Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu va a poder hacer lo que le dé la gana. Y cada vez que haga un evento de esos espectaculares va a ganar un dinero espectacular mientras aquí estamos pensando en la época de Kubala cuando hicimos el Camp Nou nuevo, el venir del Scores y ahora pues vamos a ver qué hacemos con la remodelación y si ponemos dos palcos vips uno encima del otro y aquellos lo tienen claro. Lo tienen claro. Vamos a por eventos importantes al margen del fútbol que ya nos da dinero pero no vamos a meter en otras historias que nos va a dar mucho más. Traer la Superbola al nuevo Santiago Bernabéu representaría, aparte de un hito y algo espectacular para este país sería, bueno, es que realmente el Real Madrid entraría en la historia mundial por traer un evento de esas características a nuestro país y sobre todo el nombre del Madrid destacaría a nivel mundial en todos los sentidos. Esto es lo que les estoy haciendo ver a los dirigentes actuales del Barcelona que parece ser que no entienden. El césped retráctil será una coña será insistir mucho será una tontería para muchos pero el césped retráctil haciendo las cosas bien te puede dar un montón de posibilidades un montón de posibilidades. pero bueno cada uno que piense lo que quiera y ya no sólo el césped retráctil porque el césped retráctil o no césped retráctil tú puedes utilizar y puedes hacer y pintar el campo para un partido de la Super Bowl pero la distancia tienes que alargar el ancho no es problema el alargar por eso el señor Florentino Pérez con un criterio brutal y muy bien asesorado porque además se entiende de construcciones no como aquí que no saben absolutamente nada de construcción y se las dan de saber pues una de las zonas del Estadio Santiago Bernabéu es telescópica uno de los fondos para que los asientos se puedan tirar para atrás y el estadio se pueda estirar a lo largo es una maravilla lo que están haciendo en el Santiago Bernabéu y yo estoy enamorado de cómo lo están haciendo y estoy jodido con perdón porque aquí en Barcelona exceptuando a Agustí Benedito y a Benedetta Tragliabue que son una de las mejores arquitectas del mundo y uno de los tíos culés con las ideas más claras de los últimos tiempos pues pensaban en ese tipo de cosas pero otros pues por desgracia no